La leyenda del maíz Cuenta la leyenda que los pueblos originarios solo se alimentaban de raíces y algún que otro animal que podían cazar. El maíz era un alimento inaccesible porque estaba oculto en un recóndito lugar situado más allá de las montañas. Entonces, los antiguos dioses intentaron por todos los modos acceder, quitando las montañas del lugar. Pero no pudieron conseguirlo. Entonces, los pueblos recurrieron al dios del sol, quien prometió traer maíz. A diferencia de los otros dioses, éste utilizó su poder para convertirse en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, se marchó por las montañas en busca del cereal. El proceso no fue nada fácil y las hormigas tuvieron que esquivar toda clase de obstáculos que lograron superar con valentía. Cuando llegaron a la planta del maíz, tomaron un grano y regresaron al pueblo. Pronto, sembraron el maíz y obtuvieron grandes cosechas y con ellas aumentaron su grandeza. Desde aquel momento, los pueblos originarios adoraron al dios del sol, quien les trajo el maíz y con ello, la dicha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!